Estuve de 16 años medio, me soltaron, me detuvieron, me soltaron y fueron un montón de años que pasé muchas cosas, mi familia sobre todo y todavía no me dan una solución, el Superior Tribunal me dio una escarcelación extraordinaria nomás hasta ahora, me dependo del Superior Tribunal que me absuelva y que si no tengo que recurrir a la Corte Suprema y eso tardaría como dos años de vuelta la verdad que es mucho tiempo, ya van casi dos décadas de la causa y no tengo solución yo soy una persona inocente, que tuve muchos años, perdí muchos años de mi vida los mejores años de mi vida perdí, salí y doy gracias a Dios que salí vivo, sano de ese lugar siempre mirando para el futuro, tratando de rehacer mi vida y le pido a los jueces del Superior Tribunal que no sean arbitrarios y que me absuelvan en la causa porque yo soy una persona que no tengo nada que ver ya mi familia sufrió mucho conmigo, atrás mío y la verdad que muchas personas que me visitaron no me dejaron solo en los peores momentos yo quedé en diciembre quedé solo de vuelta nuevamente en la causa hasta que la chica apareció muerta, mi compañera de causa, Cristina Vázquez recién se acordaron de mí de vuelta, me dio una escarcelación extraordinaria o si no yo hoy en día seguiría ya preso todavía en la unidad penal 1 la verdad que es injusto todo lo que está pasando ¿Cómo fueron estos años en la cárcel? Y sobre todo sobrellevé, tengo el apoyo incondicional de mi familia, de mi hermana, mi hermano y la verdad que salí adelante gracias a mi familia y a las personas que me visitaron y le fui remando día a día para poder salir adelante ¿Qué vinculación tuviste vos y las otras dos mujeres con el asesinato de la abuela Arcibele? No, nosotros no tuvimos nada que ver en la vinculación que nos acusaron la verdad que nosotros somos unas personas que son muy inocentes no tenemos pruebas en contra, nada de nosotros ¿No fuiste condenado como autor del asesinato? Co-actor Co-actor ¿Los tres co-autores? No, Cristina como autor y yo y Cecilia Rojas como co-actor pero primero ellos querían ponerme que yo les maté ¿No tuviste nada que ver? No, yo soy una persona inocente en esta causa son muchos años que me arruinaron la vida y pasé mil y unas cosas para poder salir hoy adelante igual yo duermo tranquilo con la conciencia limpia como siempre le dije a mi madre que yo algún día se va a saber que yo soy inocente en esta causa ¿Conocían a la abuela? No, yo no ni el domicilio de Cristina Vázquez yo no conocí solamente el de Cecilia pero ella vivía atrás del comando radioeléctrico Se habló mucho de las joyas que supuestamente vos vendiste acá en el mercado de Posada en el centro de Posada estas joyas que desapareció después de la muerte de la abuela No, la verdad que a mí nunca me agarraron con nada yo nunca le ofrecí nada y esa persona supuestamente que dice, que escuchó, me vio nunca se presentó nunca se presentó la verdad que no yo a ninguna persona le ofrecí nada de esas cosas yo soy una persona que soy inocente en esta causa un montón de años cometieron una injusticia porque yo también, porque yo soy pobre mi familia no tiene también los medios, los recursos por eso ¿Y eran amigos con Cecilia y Cristina? En realidad yo tenía algo que ver con la chica con Cecilia en ese entonces ¿Y la novio? Claro Recién nos conocí ¿Entendés? No con Cristina ¿Entendés? Le he visto una, dos veces por intermedio de Cecilia pero nunca fui a la casa no conozco a la familia de ella ni la familia de ella no me conocí después a través de los medios sí más o menos que le conocí a la familia pero anteriormente el homicidio no ¿Por qué crees que la inculparon y le condenaron por este homicidio? Y mucho tiene que ver las cosas sociales la vida que las chicas llevaban también ahí ¿Viste? Y yo aparecí siendo el novio de la chica de la Cecilia ¿Entendés? Y una cosa llevo a la otra cuando nos dimos cuenta estábamos metidos en un homicidio y un robo calificado que hasta el día de hoy no pienso y no dejo de pensar cómo me tiene ese quilombo porque la verdad que yo nunca fui una persona violenta anteriormente nunca tengo una causa judicial por lesiones por lastimarle a una persona ¿No? la verdad que no nunca anteriormente nunca fui una ¿Considerás también que Cecilia y Cristina tampoco tuvieron nada que ver con el crimen? No la verdad que son son inocentes también tanto como yo en la causa ¿Entendés? nosotros no tenemos pruebas porque hay ADN sangre hay huellas no son las nuestras ¿Entendés? no son los nuestros porque hay en el homicidio hay ¿Qué vas a hacer ahora Colino? Y quiero retomar mi vida seguir adelante no soy una persona grande vieja me siento capaz de salir adelante por eso le pido a los de seguridad tribunal que me suelvan acá que no pase la causa a la Corte Suprema que yo tenga que ir allá ¿No? De que me suelvan quiero retomar mi vida quiero rehacer quiero empezar de nuevo ¿Vos están libres pero has supeditado la causa todavía? Sí exactamente estoy supeditado en la causa estoy con unas carcelaciones extraordinarias quisiera que me dejen hacer mi vida ya que muchos años me robaron de vida mi familia mi madre se me enfermó tengo suerte que salí después de casi dos décadas y le encontré vivo a mi familia ¿Entendés? porque una hora en un día en un año pasen miles de cosas y gracias a Dios salí y encontré mi familia hoy día que le agradezco a Dios ¿Estoy viviendo con tus padres? Sí la hora mi prioridad es mi familia porque muchos años no pude estar con ellos mi prioridad es mi familia en este momento estar con ellos todo el tiempo que no pude estar con ellos ¿Trabajar también? Sí mi nombre es Avellío suena en todas partes suena no me va nada yo soy consciente trabajo así nomás ¿Qué sabés hacer? Trabajé en carpintería en Loreto también mi idea es poner algún negocio un poquito más adelante para trabajar por mi cuenta nomás porque yo sé que las cosas no es fácil en la sociedad hoy en día ¿Quién dice el acompañamiento de la familia? Sí incondicionalmente me apoya la verdad que estoy muy agradecido con mi madre con mi padre y con mis hermanos y vine hoy acá a acompañarla a la familia de Gabriel Leal porque yo sé lo que está solo de que todo el mundo te acuse que todo en contra yo pasé por esta situación entonces vengo a acompañarla a la familia de Gabriel Leal estoy acá presente como persona como amigo estoy acá dándole fuerza a la familia porque yo sé que no es fácil estar sentado por un homicidio que todos van en contra de uno ¿Es dura la vida en la cárcel? Sí la verdad que sí por eso como te dije agradezco que yo salí vivo de ese lugar y sano sobre todas las cosas es duro ¿Aseguras que sos inocente? Sí la verdad del principio hasta el final le aseguro que yo soy una persona inocente en la cosa ¿De comprobarse definitivamente tu inocencia vas a hacer alguna demanda? Mi prioridad en estos momentos es que me asuelvan para limpiar el nombre de mi familia y mi nombre también para que pueda estar caminando tranquilamente con la frente en alto después veremos lo que sigue